Pues amigo de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico pues hoy tenemos invitadazos de lujo desde Perú tenemos aquí a Wilber Domínguez y al señorón desde la Argentina, pero que vive en Portland, Oregon, allá Don Abel Reynoso, que ahorita nos va a dar unas noticias muy grandes se los adelanto, va a estar en la mañanera frente al presidente de la república y Alicia quien hace posible también que venga Don Abel, una transformadora que vive allá en el Distrito Federal, antes Distrito Federal, hoy Ciudad de México, pues le vamos a tener muchas notas acerca de lo que sucede, como ven Andrés Manuel López Obrador allá en diferentes partes del mundo pues eso nos lo van a decir ahorita un peruano viviendo en Barcelona y un argentino viviendo en Portland, Oregon y una mexicana viviendo en el Distrito Federal Bienvenido Don Abel Reynoso Bueno, gracias una oportunidad única e histórica esta y el lujo de estar compartiendo con ustedes, pues es una cosa que yo no lo tenía previsto en mi agenda en mi agenda no, es de estoy conmovido la verdad que estoy medio anonadado como dicen los los hábiles de la comunicación pero bueno este ya que me obligaron me dieron un empujón pues aquí estoy a ver para para qué podemos este ya casi les parece arrancamos pues sí le doy la bienvenida aquí a a Alicia que va a ser posible que usted venga aquí a la Ciudad de México ahorita le vamos a decir a la gente de qué manera nos pueden ayudar porque hace falta mucho para desde Portland, Oregon llegar hacia la Ciudad de México al ombligo y al Zócalo Capitalino bienvenida Alicia muchas gracias Carlos este a tu espacio a tu canal gracias por la oportunidad Wilmer te saludamos aquí desde la Ciudad de México maestro Abel también aquí como siempre un gusto estarlo apoyando y así es Carlos estamos este todos los seguidores quienes escuchan al maestro en en tu canal pues pedirles más adelante les diremos cómo nos pueden apoyar para que ven que se haga una realidad aquí y el maestro esté en la conferencia de nuestro presidente bueno Wilmer Wilmer desde Barcelona de un peruano viviendo en Barcelona una gran alegría Charlie que me invites a tu programa gracias Alicia por conectarte y don Abel muchas gracias por permitirme estar en este programa con una eminencia como usted es el papá de los youtubers por favor el abuelo el abuelo el abuelo no el papá el abuelo así es así que yo feliz Charlie tú sabes yo empecé mi andadura de youtube hablando de AMLO con Inti News el primer canal que tuvimos así que yo siempre en deuda con México seguimos las mañaneras todos los días y la verdad que lo que está logrando Andrés Manuel López en primer lugar esta reunión que tenemos acá ya es fruto de eso aparte de que en todos los países de Latinoamérica ya están empezando muchas voces a seguir la mañanera y presidentes están empezando a tomar medidas me acabo de enterar que Vladimir Putin ya empezó con los créditos a los pequeños y medianas empresas siguiendo el modelo mexicano de manera que AMLO y la 4T hermanos es un referente y encantado de estar en tu programa Charlie oye un Joel Cadir está aquí en espera ¿quién es Joel Cadir? es mi punto de apoyo en la comunicación moderna ah ya me acordé de Joel que vive en la Argentina Joel está viviendo en la Argentina Joel como me lo estaban dejando afuera otro este es peruano argentino pero yo no sé no vamos a investigar cuánto de peruano es cuánto de argentino pero vive en la Argentina y lo más importante es que Joel está conectado con gente muy importante de la política en la Argentina y además es un amigo y compañero que me resuelve los problemas tecnológicos y me ayuda muchísimo bueno bienvenido Joel desde la Argentina un peruano viviendo en la Argentina tenemos aquí de todo ahorita les decimos cuál es el punto de reunión Joel adelante no bueno muchas gracias me comentó don Abel sobre esta reunión y a ver en qué puedo ser útil en qué puedo servir aquí el problema es que don Abel no nos avisó así que le vamos a dar un estirón de orejas por aquí porque de repente apareciste por ahí en la red dije pues cómo está esta situación que no me avisaron pero bueno bienvenido pues el punto que nos reúne aquí antes de todo de entrar sobre la situación que don Abel va a venir aquí a la mañanera hay un punto neurálgico que nos tiene aquí reunidos ahorita y es el fenómeno Andrés Manuel López Obrador y con una sinopsis breve en cada uno de ustedes quién es Andrés Manuel López Obrador cómo lo ven desde el extranjero los que viven de aquel lado y cómo lo ve Alicia que está ahí en el corazón junto a él a ver empecemos con don con don Abel Bueno es una señal es una luz ya nosotros hemos atravesado todo el túnel y la luz que estaba al final del túnel era una sorpresa en el continente es la muestra más cabal del resurgimiento de la tradición de las culturas de lograr un espacio de presencia en el continente un hombre que habla el idioma de mi ídolo mi maestro el general Juan Domingo Perón que fue el que llevó al país lo arrancó de la marginalidad del colonialismo y le dio justicia social independencia económica y soberanía política y mediante un feroz bombardeo fue arrojado del poder ese es el síntesis López Obrador para mí representa ese en esa anunciación para lograr que el continente latinoamericano todo el continente y especial latinoamérica tenga un interlocutor válido frente al poderoso Estados Unidos que es el centro uno de los centros neurológicos del mundo entonces López Obrador ha logrado el milagro que habla con el imperio y que el imperio lo escucha y lo respeta y nosotros pues para nosotros es nuestro primer intérprete a ver Wilmer tú cómo lo ves desde aquellos lados qué repercusiones ha tenido en Perú Andrés Manuel López Obrador y en tu persona viviendo en el exilio también definitivamente Carlos Alicia Joel bienvenido un gusto estar contigo hoy día acá compartir Don Abel corroboro todo lo que dice Don Abel y en lo particular la figura de Andrés Manuel López Obrador desde aquel primeros vídeos que empecé a ver de él justamente gracias a Epismelio Ibarra ese documental tan hermoso que le hizo este soy yo empecé a descubrir otra vez el gusto por la política Carlos yo estaba totalmente ya había perdido toda la esperanza en los políticos no solo en mi país también de España y del mundo decía la política no va conmigo esto no tiene nada que ver pero a la que encontré lo dije caramba este hombre realmente se toma la política en serio por primera vez descubrí un hombre que aquello que dice y hace lo cumple y empecé a seguirlo y al poco tiempo a los dos meses ya tenía mi canal en Inti News recuerdo y bueno fue sorprendente porque me abrió las puertas a un nuevo mundo y actualmente en el Perú Carlos desde que empezamos con esta andadura elegimos a un presidente surgido del pueblo teníamos la esperanza que en Perú también llegaría la cuarta gran transformación algo por lo menos con el presidente Castillo lamentablemente le dieron un golpe de estado no le permitieron pero hay un impulso muy fuerte ya de conciencia en el Perú que está viendo a México como un referente y más aún cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador permitió que se acoja a la familia del presidente la tienen ahí a la señora Lilia Paredes a sus dos hijos a Arnold y a Alondra los están cuidando les están dando educación los están protegiendo entonces el Perú el pueblo peruano hermano está absolutamente agradecido con AMLO y porque además siempre en sus mañaneras cuando se lo preguntan él dice las cosas como son la verdad simplemente que ha habido un gobierno espurio que ha dado un golpe de estado y que en realidad son los oligarcas y los monopolios los que se han hecho con el poder de manera que la cuarta gran transformación ya impacta también en el Perú estimado Carlos a ver Alicia que siente por estar de la mano ahí cerquitas del Zócalo capitalino como se siente estar ahí al lado del presidente de la república pues bueno Carlos como pues los dos como mexicanos es un parteaguas la llegada de nuestro presidente comparado con Lázaro Cárdenas Benito Juárez que son presidentes que tienen una gran trayectoria hicieron mucho por el país y aparte de que viene a a levantar a México a hacerlo soberano su democracia es un también es un referente para América Latina porque él genera la revolución de las conciencias y ha impactado en todos los países de América Latina tanto que en los dos países que hubo elecciones escogieron a sus candidatos de izquierda entonces y también como dice Wilmer a mí no me interesaba la política y después de repente veo al presidente que tiene un medio de comunicación o una estrategia de comunicación con la mañanera porque los medios digitales tienen otra cobertura es a nivel mundial entonces su voz la escuchan en todo el mundo es el primer líder o empatado con Modi con el líder de la India y la verdad es maravilloso todo lo que ha generado cómo trabaja el presidente trabaja como militar 24 horas y pues la verdad sí se notan los cambios aquí en la Ciudad de México la gente también tiene mucha conciencia de lo que él ha hecho y pues les comento es un referente para América Latina es la voz de América Latina y ha sabido como bien dice el maestro ha sabido negociar y hacerse respetar ante los Estados Unidos que no es fácil geográficamente tener a este vecino no ha sido nada fácil entonces yo escuchaba alguna vez que el maestro Abel decía en uno de sus programas necesitamos buenos negociadores y eso porque lo están haciendo en México con todo su secretario de relaciones bueno ahora ex secretario pero es lo que ha hecho México negociar y la verdad que ojalá en América Latina esto sea también un ejemplo y esto que también comenta Wilmer que Vladimir Putin ya está retomando algunas cuestiones que de la parte de la economía como los programas que tiene el presidente para ayudar a reactivar al país muchas gracias Alicia y el tremendo Joel viviendo allá en la Argentina ¿cómo se ve la fotografía desde Sudamérica hacia el norte del continente Joel bienvenido bueno miren acá en Argentina el tema político siempre ha estado latente siempre se ha opinado de política es bastante común hablarlo siempre en la mesa sobre México no hay mucho que se transmita a veces cada tanto alguna que otra noticia lo que descoloca un poco a los distintos bandos políticos que hay acá en la Argentina porque ningún bando político puede agarrarlo y decir este es de los míos este es del otro como que descoloca un poco lo que me lleva a pensar que es como dice Don Abel lo que hace López Obrador es sabe negociar no se vuelca a una cosa ni a la otra él busca es lo que veo busca lo que mejor sea en el momento bueno para los mexicanos pero no toda esa toda la comunicación que tiene López Obrador en México no llega tanto a Argentina salvo que uno busque pero en Argentina ya hace unos años viene el tema político de la Argentina muy discutido por lo tanto no hay mucho margen a discutir la política de otros países oye Joel si llega pero no la difunden la bola de sinvergüenzas por aquellos rumbos pero para eso están las benditas redes sociales Wilber, Don Abel Alicia y mi gran Joel para eso esta efervescencia que hay ahorita en casi todo el mundo pues digamos un punto neurálgico se ha vuelto aquí en México pero Perú no se queda atrás en estos momentos la Argentina también se requiere de muchos comunicadores como están surgiendo en muchas partes Colombia está naciendo también en esta situación de los comunicadores de la política y sobre todo transformadores progresistas que estén llevando una realidad que poco se pinta en los medios de comunicación como dice Joel pues poco se sabe por acá pues si los medios tradicionales van a eclipsar la información de ese sentido humanístico y de mucho amor que se está llevando en una transformación acá por estos rumos no les conviene por acá pero hay algo que Don Abel nos tiene por ahí una noticia como que se va a presentar en la mañanera y no hay recursos económicos explíquenos eso viviendo allá en el exilio en Portland Oregon hay que puntualizar Don Abel tuvo que salir como se dice por acá coloquialmente corriendo de su país allá ya hace varios decenas de años en las cuales estaba la situación muy adversa creo que había una situación hablando políticamente de un golpe de estado allá en la Argentina Don Abel tuvo que salir con el señor Perón pasó por México se casó aquí en México es pintor político fue a parar allá en los Estados Unidos y tuvo que pedir exilio por aquellos rumbos pero no tiene los recursos económicos necesarios para asistir a la mañanera donde creo que tiene una cita entre el 15 y 20 de julio por aquellos rumbos donde Carlos Pozos el señor molécula que le mandamos un gran saludote ha hecho las gestiones necesarias junto con Alicia que la tenemos aquí en pantalla a ver cómo está eso que viene a la mañanera Don Abel bueno es una una historia hermosa que tiene un marco sublime de sentimientos o sea lo más importante de esto es el sentimiento de todos ustedes y mi amor hacia México por gratitud o sea para mí México tiene la gratitud incontrolable de mi tiempo porque yo pasé 12 años en esa tierra y bebí de esos aguas comí de su de su mole y pues la madre de mis hijas tres hijas es mexicana cachanilla del norte de México de Mexicali pues no tengo más que gratitud a ese país pero independiente de todo eso que es fundamental yo salía no salía al exilio yo salí por una aventura cuando hubo un golpe de estado en la Argentina y bombardearon la ciudad de Buenos Aires para asesinar a Perón en 1955 y decían que Perón estaba multimillonario y yo dije yo voy a ir a verlo a Perón pero no por los millones sino porque interpretaba lo que nosotros habíamos sido yo era un campesino mis padres eran campesinos y nos había dado dignidad habíamos ido a la ciudad de Buenos Aires y nos habíamos convertido en ciudadanos o sea nosotros éramos unos esclavos de extrema derecha que dominaba y controlaba todo ese país y sometía llevándose toda su riqueza el golpe de estado contra Perón fue porque dignificó al pueblo y a la grandeza de la nación entonces ese bombardeo se llevó destruyó todas nuestras esperanzas fueron a parar a la cárcel miles de ciudadanos simples trabajadores todo el sindicalismo y todos los dirigentes terminaron las cárceles fueron fusilados por la espalda los que se resistieron hay 30.000 muertos en la asociación de dictaduras que no se sabe dónde terminaron incluso los tiraron vivos al mar o sea que fue brutal y feroz y sucesiva yo me fui a ver a Perón y decían que estaba multimillonario y lo encuentro viviendo en una modesta habitación en Panamá había sido no había sido permitido en Venezuela primero se exiló en Paraguay después fue a Venezuela no lo quisieron aceptar fue a Colombia tampoco lo quisieron aceptar y al final lo aceptaron temporalmente en Panamá ahí lo conozco yo solitario después de ser un hombre que acomotegaba multitudes millones de personas yo lo encuentro en soledad y para mí me recibe yo golpeo su puerta golpeo la puerta de él y me abre la puerta un secretario un compañero que había sido su chofer se llamaba Isaac Gilaverti y de ahí yo ¿qué anda haciendo? me dice usted ¿y qué vine a hacer? bueno general le dije yo vengo solamente por mi voluntad y le expliqué para llevar información porque la gente está siendo asinada a las cárceles y quiere saber qué puede hacer ese pueblo y me dice yo a usted no lo necesito allá yo a usted lo necesito acá porque vamos a iniciar la resistencia me manda yo quiero hacer una cintia me manda a Venezuela y ahí comienza Perón a enviarnos había un señor ahí ya desplazado una semana anterior otro muchacho que también fue libremente hacia la aventura y de ahí nosotros puenteamos la información que enviaba Perón a Venezuela y de ahí la mandamos a Argentina ahí empieza mi trayectoria Perón después le conseguimos nosotros un permiso no le dieron asilo en Venezuela y ahí estuvimos casi dos años hasta que hubo un golpe de estado contra el general Pérez Jiménez y tuvimos que ir a refugiarlo como exilados en la República Dominicana digo te hago una síntesis muy ajustada en la República Dominicana estamos como un año se negocia una salida democrática la dictadura para darle un caro de una cara de democracia al golpe de estado se quedan ellos con el poder absoluto de las fuerzas armadas dueños de hacienda y milagro de todo y le dan a un partiquino a un títere la presidencia y entonces se logra esa presidencia de ese individuo que era de la oposición a Perón ser presidente y contrae con Perón y con nosotros con todo el pueblo una cantidad de compromisos que no cumplió y yo vuelvo a la Argentina en ese entonces y no pude estar más que tres meses ya me iban a encarcelar y salí con lo puesto nuevamente me fui en un camión tanque que llevaba vino de Mendoza a Buenos Aires me fui de regreso a Mendoza crucé como pude la cordillera de los Andes y ahí atravesé todo el continente caminando durante dos años hasta que llegué a México llegué el 16 de septiembre de 1960 a México y esa es mi historia y de ahí pues estuvo 12 años en México la madre de mis hijas está ahí en el living 53 años de matrimonio hijas grandes este bueno y ahora entonces pues yo vengo siguiéndolo Andrés Manuel y representa el concepto del ideal político que significó para mí todo la la égida del peronismo y entonces que te la puedo simplificar o te la puedo sintetizar en tres banderas que son las que enarbola Andrés Manuel López Obrador justicia social o sea protección a la niñez a la juventud a los trabajadores a la mujer y a la ancianidad y entonces eso es lo veo que lo hace con plenitud y sobre todo con éxito fundamentado en México entonces para mí López Obrador es la representación de lo que fueron mis sueños y mis ideales por eso yo tengo una gran admiración y un gran respeto por México y ahora que tiene el presidente yo tuve la fortuna de conocer al general Lázaro Cárdenas en Morelos también pero una cosa específicamente así ocasional pero te quiero decir que conozco México profundo conozco toda la provincia mexicana y ahora quiero tratar de llegar a esa mañanera porque no sé si me piden una explicación con todas las necesidades siento una pasión interior secreta no es secreta es misteriosa no sé por qué pero quiero estar ahí y tengo una modesta propuesta para proporcionarle o proponerle a los maestros de la comunicación moderna que son ustedes el nuevo periodismo la nueva comunicación social los youtubers esos magos de la comunicación que se enfrentan al poder mundial de los medios corporativos de la comunicación que tienen concentrado en sus potenciales instrumentos de comunicación los youtubers y los youtubers son una fuerza terrible de periodismo independiente comunicación social independiente en todo el continente entonces tengo una modesta idea para proponerle porque estamos si bien tenemos un potencial enorme estamos muy desorganizados yo creo que falta el broche de oro para que los youtubers tomen el lugar que les corresponde y que les pertenece por naturaleza esa es la síntesis y necesitamos esa unidad a la cual nos invita ahorita nos va a describir un poco mejor pero lor molécula que lo tenemos ahorita aquí en pantalla es uno de los que está haciendo posible junto con Alicia que don Abel esté ahí en la mañanera entre el 15 y 20 de julio va a estar por ahí donde Ramírez Cuevas ya está esperando para que llegue a aquel lugar sentarlo en la primera fila que es donde el presidente acostumbra a hacer las preguntas en ese lugar y pero estamos pidiendo de favor de buena voluntad que los paisanos y los que vienen aquí en México nos ayuden económicamente porque los pasajes desde aquel lugar son verdaderamente caros Don Abel no tiene los recursos económicos necesarios Alicia le voy a poner aquí en pantalla mira aquí abajo está el número de Whatsapp de Alicia si se quiere comunicar y mandar de alguna forma ella le puede dar todos los informes como hacerlo pero aquí le voy a presentar yo en estos momentos otra manera donde yo tenía aquí aquí lo tengo aquí se lo pongo en pantalla ahí está el Paypal donde a nombre de Marta Alicia que le está ayudando para todo esto el correo de Alicia donde también usted puede comunicarse de esa manera esta es la página de Don Abel la que está viendo ahorita donde todos los días sube contenido explicando y dando su punto de vista sobre lo que está sucediendo sobre todo aquí en México en la Argentina también pero sobre todo lo que sucede aquí en la República Mexicana de lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador comúnmente lo hace desde su cocina tomándose ahí su tremendo ¿cómo se llama esta bebida Don Abel? El mate el mate el famoso mate que se da allá por la Argentina Uruguay por aquellos rumbos y si no se nos va al bosque a transmitir desde aquel lugar Alicia ¿cómo nos comunicamos? Ya aquí les tengo el Whatsapp y le tengo todo esto que se comuniquen contigo Y aquí y que a través del Super Chat también se pueden manifestar por aquí Y aquí mandaron uno de 20 dólares Juan Jacobo se te agradece mucho tu cooperación aquí se lo hacemos llegar a Don Abel Adelante Alicia Sí Carlos pues muchas gracias también por apoyarnos con tus seguidores y en efecto bueno Joel quiero comentarles que es también la persona que nos está apoyando a administrar el Paypal Joel nos ayuda en la parte digital y él me generó la liga de Whatsapp porque para los hermanos mexicanos que están radicados en Estados Unidos queremos que se contacten de manera directa conmigo para que yo pueda proporcionarles la información y las vías para que ustedes puedan depositar hacer llegar sus depósitos ¿Sí? Son Monelgram Western Union y Telecom entonces para eso pues hay que darles mis datos y para que sea más precisa la información yo se les puedo mandar vía Whatsapp Whatsapp es universal en todos los países lo utilizan de hecho hoy en la mañana les comento que me habló una persona de Chile que este para pedirme bien la información y hacer su depósito entonces esa es la manera y también a través del canal de Federico de Carlos Federico en Conexión MX ustedes nos pueden también apoyar y hacer realidad este viaje tan importante y de una gran aportación que el maestro quiere abonar ¿no? a esto el intercontinentalismo y exponerlo exponerlo al presidente gracias adelante don Abel solamente quería agregar la gratitud que tengo con otra persona que está acompañando a Alicia en toda esta tramitación que es un profesor del Instituto de Politécnico Nacional es Ricardo Peñalosa que ha ayudado tanto a Alicia y está acompañándola que ha ido incluso a Palacio Nacional que ha estado haciendo toda la tramitación y Ricardo el profesor Ricardo Peñalosa pues también que vaya la gratitud de quienes sabemos que está intencionalmente muy ocupado pero tiene sus tiempos para ayudarnos a nosotros maestro de hecho perdón Carlos sí maestro disculpe es que no mencioné a Ricardo y a Humberto también un ingeniero en comunicaciones pero les comento en efecto esta mañana hablé con Ricardo nos va a apoyar a hacer bien la cotización vamos a ir a pues a investigar bien directamente a a la aerolínea al lugar al lugar donde estamos pensando que se hospede el maestro y en efecto también hay dos personas aquí en la Ciudad de México Ricardo y Humberto quienes nos están apoyando y pues y Joel que está en Argentina no Joel es el puntal que tengo cualquier problema en la computadora me trabo y hay Joel lo busco hasta abajo de la cama para que me ayude pero de fierro Joel de fierro como muchos otros amigos hay muchos compañeros de Argentina que también entienden esto y que tienen un valor extraordinario porque son compañeros de ideales y de luchas muchos ya se fueron pero los que quedaron siguen siendo de fierro y hay una cantidad de gente joven una cantidad de gente con grandes valores que están abrevando todos estos conocimientos y que hayan tomado la ideal la ideología y la doctrina peronista como la única alternativa posible para poder hacer pero yo les digo a todos mis amigos y ahí tenemos un poquito de todavía falta flexibilizar tenemos que negociar con los poderosos no nos podemos enfrentar se ha perdido mucho tiempo enfrentando a los poderosos y yo creo que lo que está haciendo López Obrador por eso tiene muchos valores Andrés Manuel tiene una cantidad de valores y uno de los valores más extraordinarios es que es un político de raza que sabe hacer las cosas y lo más importante que se sabe hacer escuchar y que al escucharlo pues le ceden muchos espacios él no se pelea con nadie y tiene una habilidad extraordinaria por la grandeza natural que él posee o sea él no es un no es un mago sino es un práctico con una habilidad extraordinaria y una inteligencia superior un gran un gran hombre que además es presidente de México pero Wilmer a ver disección nos un poquito aquí la margarita don Abel quiere hacer una travesura ahí en la ciudad de México quiere juntar a los youtubers por ahí quiere hacer una tipo convención ya tú en el pasado no lo habías hecho una invitación a lo cual no se pudo hacer pero hoy en día del 15 al 20 de julio podemos tener esa osadía ahí ¿cuál sería el fin de juntarnos varios comunicadremos que hemos nacido en este tiempo en este siglo dando una realidad muy diferente a los opositores por ahí Wilmer muchas gracias Charlie gracias Alicia Joel Don Abel antes de darte esa opinión permíteme por favor a todos los hermanos recordarles que en estos momentos está a punto de empezar una conferencia de prensa que va a dar la defensa del presidente Pedro Castillo el doctor Guillermo Libera Díaz y esta conferencia de prensa es fundamental porque justamente pone de relieve de que pide como es derecho que esta audiencia que tiene el presidente Pedro Castillo el día 23 de junio sea presencial porque los jueces allá están tratando de que sea virtual y entonces no le dejan expresarse le coaccionan bueno en breve empezará esta conferencia de prensa del abogado del presidente Pedro Castillo Guillermo Libera Díaz y es crucial porque esta demanda de amparo tiene que ver con la restitución del presidente Pedro Castillo y se ve el día 23 de junio bueno dicho esto gracias Charlie si acaso hay tiempo luego lo desarrollaremos el tema pero efectivamente con don Abel y contigo y con los otros hermanos youtubers ya hace algunos años que soñábamos con pues juntarnos a todos los youtubers en un gran congreso en una gran convención como le dice don Abel para justamente podernos conocer y encontrarnos con nuestros seguidores en un ambiente festivo donde no solamente estén los youtubers sino que puedan participar y la ciudad donde se realice pueda hacer una muestra de sus culturas de su gastronomía sus actividades culturales es decir una gran fiesta de las benditas redes sociales como le llama el presidente Andrés Manuel López Obrador yo creo que esa temática y ese deseo de don Abel es algo compartido todos los youtubers de la patria grande no solo mexicanos estamos seguros que iríamos y haríamos lo posible lo invisible por participar y además sería un gran evento turístico para la ciudad donde finalmente se decida desarrollar ese evento de manera que ahí está la idea Charlie y ojalá que en esta ocasión si se pueda realizar y concretizar creo que sería un gran regalo no solo para México para esta última recta final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sino que permitiría que esto se vaya generando movimiento a nivel continental porque un año puede ser en México otro año en Colombia otro año en Argentina otro año porque no incluso en Perú o en Estados Unidos de manera que ahí está esa propuesta fantástica maravillosa que ojalá sea bien acogida en México y don Abel pueda finalmente hacer el sueño de presencialmente y en persona presentar esa propuesta al presidente de México Charlie pues sí ojalá y se haga realidad don Abel ¿qué nos puede decir al respecto sobre esa convención que posiblemente se haga están teniendo usted su estadía allá en la ciudad de México? Bueno la síntesis fundamental es que nosotros vamos a terminar uniendo el continente esa es la síntesis fundamental entonces los trabajos previos son comunicar o sea los trabajos previos que las grandes mayorías puedan comunicar nosotros no podemos lograr el continentalismo ese sueño de Bolívar porque no hemos tenido en nuestras manos en nuestras voces y en nuestros oídos la comunicación nosotros no hemos perdido los espacios de comunicación nos han retaseado siempre cuando hay alguna noticia referente a lo que nosotros hacemos o que nosotros nos destacamos o como la última página entonces hoy el gran desafío es el continentalismo disculpe disculpe que le corte Charlie creo que estás mostrando en la pantalla públicamente algo que es interno disculpa adelante don Abel continúe por favor si creo que nosotros tenemos una posibilidad fantástica de dar los primeros pasos estos son unos bosquejos que se vienen pequeñando desde hace mucho tiempo comenzó el bosquejo la idea fundacional de Simón Rodríguez Simón Rodríguez el maestro de Bolívar ese fue el primero que bosquejó el continentalismo después siguió una cantidad de personajes importantísimos y nosotros hemos llegado a la conclusión de que hoy el mundo marcha hacia el continentalismo es natural ya estamos viendo que el continentalismo está formulándose en cada continente van a ser las grandes potencias del futuro el continentalismo de cada región cada continente y nosotros tenemos uno de los continentes más ricos de todo el hemisferio entonces lograr el continentalismo para nosotros sería una una hazaña que nosotros los de mi edad no vamos a poder poder compartirlo y poder convivir con ello pero si pudimos ser los que hagamos los primeros los primeros ladrillos o sea la base fundamental y el continentalismo la base fundamental para que se logre es la comunicación si nosotros no podemos comunicar nadie sabe de nuestra existencia así que creo que estamos por buen camino hay mucha gente mucho más capacitada que nosotros o por lo menos en lo personal yo soy un hombre genuinamente originario del pueblo y me siento orgulloso de serlo además porque no tengo atributos de creerme que soy un un académico soy un hombre de pueblo un campesino que vino a la ciudad y que transitó el mundo por ideales y por necesidades y que tuve que ingeniármelas para vivir en tierras extrañas beber sus aguas sentir el amor la pasión y muchas veces morderme los labios para poder seguir adelante así que esa es la parte del ideal bueno ojalá y todo llegue a un buen fin todo esta pues toda esta ideología que traemos de juntarnos una vez más crear ese amalgama entre todos los comunicadores que hace mucha falta ya que se vienen tiempos si son difíciles ahorita se vienen peores los tiempos en el siguiente sexenio y la oposición va a hacer todo lo posible porque nos dividamos y sigamos ahora si rumbos diferentes ya lo vimos ahorita en momentos inmediatos ya se viene una contienda electoral muy ácida por cierto estamos viendo como se está replegando la oposición para dar tratar de dar un golpe certero y creo que con los medios de comunicación como los que tenemos todos los que estamos aquí Joel Alicia Wilmer y Don Abel y su servidor ojalá ellos traen toda una estrategia para poder mermar ahora sí lo que nosotros estamos dando a través de las redes sociales vamos a entrar un poquito en contexto que está sucediendo en la república si Joel tiene algo que decir al respecto sobre esto que la odisea que trae Don Abel Reynoso Joel que opinión te da todo esto tu participación para que Don Abel asista ya a la mañanera bueno esta idea es algo que Don Abel tiene ya hace mucho tiempo siempre remarca la importancia de la comunicación y hay que tener en cuenta que Sudamérica teniendo tantos países que hablan un mismo idioma con sus distintas variaciones propias de cada país estaría toda la capacidad para que haya una comunicación entre ciudadanos de un país de otro país sin embargo eso no pasa a gran escala recién ahora con con los youtubers que mencionan ustedes también ustedes incluidos recién hay una una discusión política en la red en Perú lo veo también en Argentina todavía no tanto quizás recién está está sucediendo pero todavía no cala y una de las razones es que teniendo los mismos idiomas volviendo al tema de López Obrador a ver les hago la pregunta a ustedes si lo ven así porque a veces me da la impresión que incluso en México a veces a López Obrador le pegan tanto de los sectores más extremos izquierdistas como de los sectores más extremos derechistas no sé si lo ven así o si es una percepción que me parece acá en Argentina pasa algo así a veces a la poca información que llega a la Argentina de López Obrador ningún ningún un bando político termina de de tomarlo y si es posible le pegan de ambos lados y como se dice acá cuando te pegan de ambos tanto de un lado como del otro es que va bien no sé qué es algo que noto si es un golpeteo constante ahorita Wilmer me dio la observación puse la palabra youtubers por ahí también de México y creo que el 80% la ultraderecha tiene infestado por ahí las redes sociales donde dice que mentimos según ellos y así al presidente de la república constantemente lo están pues hoy le tocó sacar los martes de las mentiras como se llama el eslogan se me olvida las mentiras de como dice con esta Elizabeth García Vilchis las mentiras de la semana algo así tiene no son unos terrible es terrible lo que sucede aquí en México pero afortunadamente existe este amortiguador social que es muy grande al grado porque te quiero decir que ayer estaba en una llantera y el gerente de ese lugar pues obvio antiobradorista casi la media clase hacia arriba es antiobradorista regularmente me decía que estaba en la revista de Forbes Andrés Manuel López Obrador como los hombres más ricos del mundo así los informan a ellos y luego estaba una fotografía del maestro Toledo más aquí se lo tengo pero llaman esta es la original que le voy a presentar aquí en este momento de un escultor mexicano que acaba de fallecer aquí está oaxaqueño por cierto él aquí lo vemos en pantalla ahí le manipular ahorita lo vas a ver ahí en tu transmisión Wilmer le manipularon y pusieron la cara de Andrés Manuel que había salido en la revista de Forbes y donde dice creativos le habían puesto de los hombres más ricos desde que me presentó esa pantalla manipulada esta es la original la que estoy presentando ahorita en estos momentos de este gran escultor mexicano él me decía que ya era de los hombres más ricos y que había salido en la revista de Forbes así desinforman constantemente a través de las redes sociales y la gente desinformada de México se informa a través de memes esa es la información que tienen ellos no contrarrestan no contraponen no buscan en redes sociales para sacar una síntesis de dos de la hipótesis que les mandan a ellos que ellos crean su propia se vayan a investigar y saquen una conclusión al respecto así son de cómodos estos señores y por tal de pegarle Andrés Manuel López Obrador se creen esta gran mentira sin ningún fundamento esto es todos los días Joel aquí en esta hermosa república mexicana pero vamos entrando en cada uno de los países Wilmer ¿qué está pasando en Perú en estos instantes? mira en estos momentos justamente los que quieran pueden ir al Facebook del doctor Guillermo Rivera Díaz y él está haciendo una conferencia de prensa ¿por qué es importante esta conferencia de prensa? porque exactamente igual que en México la prensa hegemónica miente, engaña desinforma y tapa toda la corrupción entonces todo este caos que ha surgido a raíz de este golpe de estado que se le ha dado a Castillo pero que se ha mal interpretado porque el presidente Castillo lo que hizo fue leer un discurso la verdad que no era lógico que des un discurso así porque si tú quieres cerrar el congreso en el Perú lo puedes hacer constitucionalmente exactamente igual como lo ha hecho el doctor el presidente de Ecuador el señor Lazo hay un mecanismo por el cual si el congreso en el caso del Perú si el congreso te deniega dos veces un consejo de ministros que tú propones el presidente puede disolver el congreso porque interpreta que es un obstáculo a su gobierno y se convoca a nuevas elecciones eso que debió haber hecho el presidente Castillo nada más empezar al mes a los dos meses que lo pudo haber hecho no lo hizo pero finalmente en el mes de diciembre el 7 de diciembre el presidente tenía que ir a un proceso de vacancia que el congreso tercera vez lo quería vacar no habían los votos necesarios para vacarlo ¿qué significa vacar? vacar significa que el congreso le quita la confianza al presidente votan por unos motivos X que deben estar en la constitución porque hay cuatro motivos por los cuales se puede vacar un presidente en el Perú pero ninguno de estos supuestos cuatro motivos no se daba en el caso de Castillo por lo tanto era imposible que lo vaquen es decir que le quiten la confianza y lo destituyan del cargo eso es vacar el hecho es de que ese día 7 de diciembre que tenía que ir el presidente a las 3 de la tarde para presentarse al congreso explicar los motivos defenderse hacer uso de legítima defensa como cualquier ciudadano que se ha encauzado pues tiene que ir y presentar y explicar lo que tenga que explicar no se le permitió al presidente hacer eso sino que el presidente se adelanta y a las 11 y 10 minutos de la mañana da un discurso a la nación que se ha visto en todo el mundo pero que no es un golpe de estado porque con un discurso tú no das un golpe de estado para dar un golpe de estado tienes que tener las fuerzas armadas tienes que tomar el poder tienes que levantarte en armas bueno lo que se hace puede ser un golpe de estado por ejemplo Fujimori el año 92 sí dio un golpe de estado en el Perú sacó a los tanques a las calles cerró el congreso se rodeó de los militares e instauró un golpe militar Fujimori lo hizo Castillo no lo hizo simplemente leyó una proclama por el cual pues decía que iba a disolver etcétera pero no se ejecutó no se hizo el hecho es de que actualmente el presidente está prisionero con unas acusaciones falsas de corrupción por un lado hasta ahora no hay ni una sola prueba verdaderamente en contra de él todo se basa en colaboradores eficaces personajes ligados a la política o a su gobierno que ellos sí se ve que han cometido delitos pero que la fiscalía los ha llamado y dicen mira tú por este delito te quedan 10, 20, 15 años en prisión o 20 así que para salvarte te vamos a bajar la pena pero tienes que decir que tu jefe era Castillo así de claro y estos para salvarse pues dicen sí, sí Castillo era el jefe de la organización criminal pero no hay ninguna prueba contra Castillo el hecho es de que con esas supuestas pruebas que todas son colaboradores eficaces lo han metido a Castillo a la prisión pero además hay algo terrible que es que para abacarlo es decir para meterlo a la cárcel debieron haber seguido una serie de procedimientos no lo hicieron por ejemplo dice la constitución peruana que para abacar a un presidente se tiene que reunir primero el congreso 26 número de firmas de congresistas que presentan una moción de vacancia es decir una vez que el presidente a las 11 de la mañana lee ese discurso el congreso debió haber dicho bueno el motivo por el cual lo íbamos a abacar hoy día a las 3 ya no existe porque ahora hay un nuevo elemento es decir el discurso del presidente que supuestamente era un golpe de estado perfecto reunían el congreso estas 26 firmas con este nuevo motivo para abacarlo van al congreso estos 26 congresistas dicen miren señores el presidente ha dado un discurso que nosotros interpretamos es un intento de golpe o un golpe o lo que sea y por lo tanto hay que abacar perfecto se presenta en la orden del día la comisión del congreso convoca a una asamblea general se debate esa nueva moción de vacancia por la lectura de este mensaje que interpretan ellos es un golpe de estado el congreso en el pleno vota debate y si hay mayoría más de 87 votos o en el caso de un proceso exprés se requiere las cuatro quintas partes del número de congresistas que en el caso de Perú equivale a 104 votos y entonces si la mayoría de estos congresistas con 104 votos deciden que hay que abacarlo entonces se fija la fecha y la hora para abacar al presidente muy bien se debió haber fijado fecha y hora al cual va al presidente con su abogado defensor explica los motivos que le llevaron para leer este discurso bla 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 y finalmente se bota esa nueva vacancia bueno pues nada de esto ocurrió al presidente a la hora después de haber leído su discurso él estaba yéndose con su familia a la embajada de México a dejar a su familia a la embajada para protegerla y él regresar a afrontar ante el congreso lo que tenía que afrontar bueno pues lo detienen a medio camino él gozando de inmunidad presidencial porque hasta ese momento no se le había levantado no lo habían vacado nada de eso había ocurrido es decir él aún era presidente sigue siéndolo porque no se siguió el debido proceso lo meten a la cárcel y viene todo un proceso de marchas y protestas que acabaron con la presidenta actual usurpadora al cargo porque no se siguió el debido proceso para ser vacado y por lo tanto si no se siguió el debido proceso para bancarlo tampoco el proceso de sucesión constitucional a la presidencia es legítimo ya que se basa en un proceso ilegítimo piensa que ese proceso de vacancia espurio se realizó además con 101 votos o sea aun cuando se hubiesen dado todos los presupuestos que ellos dicen no se cumplieron los 104 votos es decir todo mal el hecho es de que finalmente salen las marchas el pueblo enferbolizado diciendo que esto no es justo no es legal no es legítimo matan más de 70 personas muertas y ahora estamos en esa situación de que hay un proceso de amparo que se ve el día 23 dentro de dos días justamente pidiendo a un juez que haga respetar que no se debió no se vacó como era legítimo que no se siguió el debido proceso que no se reunió los pasos que el propio congreso tiene para bancar un presidente y que por lo tanto es ilegítimo y se pide la restitución en eso estamos en el momento actual estimados amigos amigas mexicanos y de todo el continente que nos ven pues no sé que tengan que preguntar ustedes acerca de lo que sucede en Perú que no si no quedó algo claro por mí queda muy claro esa situación la derecha desesperada tergiversando la constitución de aquellos rumbos pero este vemos pero este vemos que es una constante perdona que diga algo que se me escapó Carlos porque este año se tenían que renovar muchos contratos que firmó Funtimori en 30 años por nuestra riqueza petróleo gas litio etcétera ese es el tema de fondo a lo cual se oponía Pedro Castillo exactamente Pedro Castillo no quería renovar quería recuperar todo como lo ha hecho AMLO con PEMEX con el litio exactamente ese es el tema de fondo verdaderamente pero con un congreso en su contra y con una población confundida creo en estos momentos pues no tenía el poder que se tiene en México el presidente o cual era la situación de Pedro Castillo a diferencia de Andrés Manuel que no tiene mayoría en el congreso que lamentablemente las fuerzas de izquierda que se aglutinaron para llevar al presidente Castillo al gobierno se empezaron a pelear nada más de empezar el gobierno se quedaron en minoría y de eso se aprovechó el congreso de que se unieron todas las oposiciones y están pues con amplia mayoría y eso le ha quitado fuerza a Castillo aparte que en su propio entorno él porque no es como Andrés Manuel un político cuajado de toda la vida de luchas sociales que conoce a gente que lo jaló él para su gobierno gente leal que sabía que le iba a dar la cara que no lo iban a traicionar Castillo no tenía ese conocimiento y finalmente acabó rodeándose de gente que muchos de ellos lo acabaron traicionando también y se vendieron al otro lado la propia vicepresidenta que era su vicepresidente de campaña ahora se ha pasado al otro bando y gobierna con los opositores increíble las traiciones en el caso de Perú hermanos mexicanos bueno no sé ustedes que tengan que preguntar Alicia Joel Don Abel bueno tengo una duda porque se me hace muy interesante del caso de Perú es muy lamentable este esta cuestión que habla el presidente mexicano que no está de acuerdo y que no llega él también con una o sea en su congreso no sé si se le denominen así que que apoyo o respaldo tiene Castillo no por ejemplo Nayib Bukele pues trae todo aquí el presidente mexicano los senadores los diputados porque él nace del pueblo el presidente Castillo de hecho de que su campaña fue muy austera bueno gracias por esa pregunta Alicia muy importante fíjate el presidente Castillo en el Perú logró imponerse en las elecciones con un 51% de los votos muy ajustado 49% obtuvo Keiko Fujimori en una segunda vuelta en el Perú las leyes indican que si en la primera vuelta no obtienes más del 50% te tienes que ir a una segunda vuelta es decir se requiere una amplia mayoría para gobernar en el Perú y en la segunda vuelta todas las fuerzas de derecha se unieron incluso Vargas Llosa salió apoyando a la señora Keiko Fujimori bueno todos los de la otra derecha fue Leopoldo López el venezolano opositor a hacer campaña a Perú a favor de Keiko bueno etcétera el hecho es de que después de que lo sacaron a Castillo hace apenas dos meses publicaron unas encuestas por las cuales le preguntaban a la gente bueno ¿qué porcentaje sigue apoyando a Castillo? el 30% de la población sigue apoyando al presidente Pedro Castillo y lo considera su presidente claro ya no es el 51% lo entendemos porque hay mucha gente que se ha dejado llevar por el discurso de la derecha que creen que efectivamente Castillo quiso convertirse en un dictador quiso dar un golpe de estado cuando en realidad parece ser fue engañado por su propio entorno con la lectura de ese encargo ha pagado la ingenuidad creo yo de un hombre como Castillo que no es un político cuajado un maestro rural humilde un hombre campesino un hombre que realmente no estaba cuajado en las grandes ligas de la grande política en Lima un campesino que venía de provincia y que yo creo que le pasó factura y se dejó llevar creyó en todos los que se le acercaban a él y finalmente pues lo acabaron traicionando pero sigue un 30% de la población a muerte con Castillo bueno la situación se pone difícil por ahí Joel bueno y de parte de la señora Dina Volarte la actual usurpadora tiene el 80% en contra y del congreso increíblemente menos del 6% es decir el 94% del pueblo peruano está en contra del congreso ya con eso te digo todo o sea Castillo de lejos es mucho más tiene más apoyo que la actual usurpadora Dina Volarte y que el actual congreso y son los que todavía nos quieren decir que es democracia quienes todavía quieren expresar ese significado tan vapuleado y tan alejado de la realidad que se está viviendo ahorita sobre todo en el Perú aquí en México no cantamos malas rancheras todavía hay muchos síntomas de antidemocracia pero bueno es la democracia al estilo neoliberal ahí de nuevo por ejemplo en lo de Perú así como lo ha comentado recién Wilmer se ve eso de que al final a Castillo lo traicionaron de un lado y del otro lado es entendible que lo hagan que lo hayan querido sacar pero eso es lo que mencionaba hace un rato sobre cómo a veces te pegan de un lado y también del otro lo que lleva a Castillo a tener que hacer una una decisión en papeles extrema pero qué más tenía él para hacer o lo echaban o salía a decir eso no sobre todo Joel perdona que acote algo a lo que acabas de decir desde que empezó el presidente Castillo del Congreso se opuso mira mandó 70 proyectos de ley que son la forma como gobierna el presidente y los tiene que aprobar el Congreso todos proyectos de ley en la línea de AMLO proyectos sociales reactivar la economía desde abajo de esos 70 proyectos ni un solo proyecto lo estudió los metieron en el cajón los del Congreso no o sea era imposible gobernar con ese Congreso y a donde iba el presidente Castillo porque él salía siempre hacía sus sus consejos de ministro a las reuniones descentralizadas por los pueblos por las provincias y siempre el pueblo decía Castillo cierre el Congreso presidente cierre el Congreso que ese Congreso no va a poder gobernar y pero los que estaban con él en el gobierno decían no que vamos a pactar con la derecha que no hay que cerrar y bueno pues acabó fatal porque si él lo hubiese cerrado hubiera convocado nuevas elecciones no estaríamos en esa situación porque ante unas nuevas elecciones masivamente el pueblo se hubiese dado cuenta ya y hubiese votado a favor de Castillo pero lamentablemente le hizo caso a su entorno disculpa Joel por favor era importante acotar esto no pero es importante observarlo porque no es un caso aislado en Perú ni en otros países pasa mucho que a veces hay una una acción que lleva a que se desaten distintos sucesos que terminan dándole mucho apoyo a al contrincante pero pasa mucho y esto es lo que es interesante observar además que en política y supongo que en Perú debe pasar mucho no debe haber una conexión fuerte entre lo que son los representantes políticos y las bases que sería el pueblo a diferencia de por ejemplo en México que tengo entendido que López Obrador vino por muchos años viajando desde rincón en rincón de pueblito en pueblito para buscar personas que lo apoyen que lo respalden y eso finalmente desemboca en un se podría decir un movimiento que se le puede puede ser el nombre de 4T más o menos los mexicanos tienen muy definido esa parte en Perú no sé si hay ese tipo de organización aún y que debe pasar en otros países también entonces cuando hay esa falla de conexión no hay comunicación y entonces bueno termina toda la desinformación termina termina avasallando cualquier tipo de política por eso también la importancia de esto de la comunicación lo único que lo más importante que se puede hacer es comunicar comunicar aclarar las cosas del otro lado siempre van a estar machacando y machacando con todo tipo de a veces de desinformación pero a veces también de sobreinformación entonces es importante tener canales que te puedan explicar un poco entonces cuando escuches algo sea por la tele o en algún medio en algún canal mediático bueno ya saber cuándo se está mintiendo o tergiversando por eso la importancia de la organización en cuanto a los países bueno la organización en torno a algo en torno a una idea en México lo tienen no sé si en Perú hubo una una organización en torno a una idea que representaba Castillo no sé si no alcanzó o no sé si estaba en vías o si lo había no lo sé pero por eso la importancia de ambas cosas de la organización y de la comunicación para estar informados bueno adelante Wilber le respondo le respondo rapidito Castillo no logró articular un movimiento propio digamos como si lo hizo Andrés Manuel con Morena donde confluyeron pues todas estas fuerzas todo este capital político que él durante años había cosechado no la verdad que fue digamos así como un parto prematuro la revolución peruana no dio tiempo a cuajar un movimiento de apoyo realmente además el partido Perú Libre que estaba llamado a hacer eso finalmente acabó entrampado en procesos judiciales también su líder Vladimir Serrón porque el principal candidato de Perú Libre en realidad no era Castillo el líder de Perú Libre el partido con el que ganó las elecciones el presidente Castillo el líder es el doctor Vladimir Serrón quien desde ya varios años lleva también sujeto a procesos de lawfare con jueces y fiscales corruptos que lo tratan pues de aniquilar y sacarlo de la carrera política lograron sacarlo de la carrera política y este tuvieron que a última hora como se dice de prisa y corriendo buscar un candidato y eligieron al profesor Castillo de manera que el presidente Castillo tampoco venía de las bases propias de Perú Libre sino que venía de otras bases que es del bloque magisterial del movimiento sindicalista de los maestros entonces había faltó ahí cuajar realmente faltó unos años de trabajo eso es lo que realmente ha sido también el desembocante para que no se lograse un apoyo masivo como cuando haces tú llevas años de trabajo organizando un equipo o un movimiento y estás consolidado eso no tenía Castillo y bueno hasta ahora no todavía no lo hay claro porque fíjate que siempre es distinto en cuanto el área político político burocrático y el área de nosotros del pueblo pero hay un fenómeno maravilloso Joel que es abajo en la sede del pueblo están surgiendo líderes por todas partes organizaciones muy activas muy vivas ahora realmente ha eclosionado el movimiento revolucionario en el pueblo ya no hay líderes ahora está en todo el pueblo ese eclosionar de anhelos de la democracia y eso es extraordinario ¿no? claro sí porque viene construyendo y sigue construyendo yo supongo que va a seguir construyendo en Perú y en otros países donde quizás se complica un poco hay que tener en cuenta que a veces desde lo político todas las tareas que se quiera llevar adelante se pueden detener en seco si sucede algo así entonces la importancia de la organización y de la comunicación debe ser en el pueblo porque eso es lo que va lo que va a quedar y eso es lo que en México termina apoyando y sigue apoyando al obrador bueno esa situación que se da allá en aquellos lugares pues es la construcción de una nueva democracia y el despertar de un pueblo allá en el Perú que tienen que pasar este tipo de circunstancias porque el mundo de la oligarquía por allá está muy inquistada en el poder y de una manera digamos muy perversa como lo vivimos los últimos años aquí en México con los sexenios de Calderón con los sexenios de Peña Nieto que llegaron a la desfachatez de que la corrupción era como una cuestión cultural decía por ahí Peña Nieto no sé si te recuerdas por ahí Alicia de que decía que era una cultura ya aquí de los mexicanos muy arraigada y Andrés Manuel López Obrador vino a exponer de que no era cierto lo que tanto nos estuvieron metiendo ahí constantemente hoy estamos viviendo una transformación y creo que en Perú cuando se llegan a este tipo de momentos tan rígidos creo que va a venir un gran aprendizaje y ojalá que las benditas redes sociales sigan haciendo el trabajo tan importante porque cuando la balanza se queda de un lado muy obesa que es la desinformación constante pues por eso que el día de hoy el canal de Wilmer Domínguez Inti Noticias despertó después de estar en una situación ahí como medio adormilada de la gente que no lo veía en su país más bien te veían los mexicanos por acá Wilmer y de repente pasa esa efervescencia y tomó otra tonalidad nacieron muchos informadores youtubers por aquellos rumbos Timoteo y muchos otros más a lo cual hoy en día esta situación que se está viviendo pues es necesaria muchas de las veces Don Abel pues aquí el artista principal es usted ya se nos está durmiendo en estos momentos viene a la mañanera algo que nos quiera decir al respecto sobre esta yo estaba yo estaba escuchando todo porque para mí es es material de análisis no yo mi teoría fundamental es ningún país va a resolver sus problemas individualmente porque como dicen se pudre internamente y todo el mundo de afuera pues observa la podredumbre y no puede hacer nada esto tiene que ser un salvataje continental o sea no ningún país va a salir individualmente en Latinoamérica y López Obrador pues lo ha entendido por eso quiere extenderse el continente López Obrador está hablando de continentalismo o sea la 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 el procedimiento él habla mucho de continentalismo sin mencionarlo porque no quiere espantarlo porque si no lo van a decir que tiene un proyecto hegemónico pero expansivo pero él habla de continentalismo y está hablando con todos los presidentes y hace como que está haciendo un ensayo López Obrador es como está haciendo un ensayo a ver cómo responde pero lamentablemente los gobiernos de Latinoamérica no han entendido eso o sea son muy aficionados no sé un profesional de la política son aficionados que han sido empujados la mediocridad hacia el poder y entonces esa mediocridad pues no ha entendido el mensaje de un hombre suficientemente superior a todos ellos políticamente hablando y han perdido una oportunidad los ha invitado los ha invitado los ha paseado por la mañanera los ha mostrado el continente y han vuelto a seguir haciendo lo mismo lamentablemente con mucha tristeza porque no tienen una cultura de o nos salvamos todos juntos que somos fuerza nosotros el problema nuestro el más grande de nuestros problemas es la debilidad individual de nosotros nosotros somos países débiles completamente que tenemos un enemigo monstruo ahí que es el poder corporativo y financiero mundial y queremos nosotros luchar independiente cada uno haciendo su proponencia y haciendo su propia revolución los errores se vienen cometiendo desde hace 50 años primero sobre la guerrilla que individualmente quiso ocupar los poderes y demás ese es un error hay que negociar con el imperio hay que hacerse socio del imperio hay que tratar tratar de no penetrarlo para perjudicarlo ni buscar destruirlo ni la moneda no esas son ensoñaciones tontas que van a llevar mil años y no se van a poder resolver hay que ir que si el rico te escucha que es el milagro que ha logrado López Obrador y que los palabras lo entendieran el rico te escucha el poderoso te escucha y cuando tú le hablas te atiende y tú le puedes decir lo que sientes y no te puede rebatir tiene que aceptarlo y negocia contigo y te dice que tú eres el mejor socio pues ahí está el camino que van a andar inventando otras cosas que van a andar inventando otras cosas se los dice alguien que que fue que estuvo frente a la resistencia 70 80 años atrás yo todo esto que ustedes están queriendo transitar ahora ya lo hice y se caer en el camino miles yo los conocía todos los vi caer los vi caer fracasados políticamente los vi caer muertos a la trinchera los vi caer destruidos su familia su identidad extraer su economía se destruyó todo el continente y siguieron o siguen todavía queriendo salvarse individualmente tenemos que ir al continentalismo una gran asociación porque el problema es del continente el problema que tenemos enfrente a China y a Rusia y entonces tenemos que terminar por entender de que solamente nos podemos salvar todos juntos y habrá que limar muchas perezas y tragarse muchos sapos pero ese es el camino ese es mi modestos punto de vista pues muy valioso don Abel ya le hemos dicho que usted es grande por todas esas experiencias por los años no 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 bueno los años dan en experiencia y esa experiencia los años no han pasado en vano en usted y ese bagaje que trae usted tan grande es el tesoro más grande que posee don Abel Reynoso ese caminar por toda América Latina esa manera esa visión que tiene por eso lo invitamos a que vea el canal de don Abel Reynoso donde tiene puntos tan asertivos opiniones en las cuales en las cuales a veces nuestro caminar no es tanto en nuestra experiencia no es tanto como él y él tiene ahora sí la manera concreta de decir ciertas cosas que a veces nosotros no podemos ver por obvias situaciones algo para despedirse cada uno de ustedes empezamos aquí con el gran Joel de allá desde la Argentina bueno invitar a todos los oyentes y a todos los seguidores de don Abel que también ya si lo ven ya tiene la placa ahí de de los 100.000 suscriptores vamos lo cual es un nos tiene que enseñar pues don Abel por favor este que se va y enseño la placa ahí está ahí está ahí está atrás muy bien y bueno todo el todo el que quiera ayudar en esta en esta tarea que tiene don Abel de hace ya mucho tiempo ahí tiene todos los datos hay un enlace de Paypal con Alicia y está también su WhatsApp y bueno transmitirle a todos los oyentes la importancia siempre de la comunicación y de la organización porque hay que preguntarse qué es lo que va a venir después de López Obrador y lo que va a venir es lo que quede de todo lo que él está construyendo ahora entonces por eso la importancia de construir organización desde lo cual llega lleva siempre un tiempo son procesos pero creo que se están dando y están empezando a darse en distintos países de Sudamérica hay que nada más ahí ver las maneras de cómo poder aportar que se aceleren un poquito donde se pueda aportar gracias Joel gracias por estar aquí me da mucho gusto que estos medios de comunicación nos tengan enlazados que pareciera que estuviéramos aquí en la misma ciudad en la misma región quien iba a pensar que en lugares tan distantes estuviéramos como si estuviéramos en un salón de clases todos juntos pero no estamos en lugares distantes que si lo platicamos a jóvenes nacientes el día de hoy que hace 30 años era imposible para nosotros los mundanos tener este tipo de circunstancias las que estamos viviendo el día de hoy pues se reirían de que hoy en día ellos están acostumbrados a estas tecnologías Alicia pues aquí eres la poseedora ahora sí de una gran tarea de que Don Abel esté parado ahí en la mañanera el próximo mes sí muchas gracias por el espacio Federico Wilmer Joel Maestro Abel y por la oportunidad ¿no? de poder colaborar un granito de arena y darles un preámbulo ahora los nuevos comunicadores están en estas plataformas digitales los medios corporativos siempre van a tergiversar todo porque en el caso de México fue un parteaguas para los medios o sea prácticamente quedaron disueltos o disolvidos porque el presidente tiene una gran estrategia de comunicación y lo acompañan voces como ustedes que sean de otros países nacionales estas voces ayudan a concientizar a toda la sociedad y probablemente en Perú Wilmer ojalá hayan más personas que que también sean las voces del pueblo y que pues todo esté mejorando ¿no? que todo mejore para bien en Perú la verdad es muy lamentable lo que están pasando pero vienen a ser un contrapeso todos los medios digitales que están informando vienen a ser un contrapeso para los medios corporativos y maestro Abel así como usted conoció a Lázaro Cárdenas que también fue otro gran presidente pues también queremos que conozca a nuestro otro gran presidente que es AMLO y esta gran aportación que usted quiere hacer como bien dice Federico todo el bagaje la experiencia que trae usted abonar abonar porque el intercontinental intercontinentalismo es algo que también el presidente este lo tiene eh quiere hacerlo y pues usted va a llegar a ser una eh un refuerzo maestro Abel y pues pedirles a todos que que su apoyo y su granito de arena gracias don Abel eh perdón primero vamos con Wilmer Wilmer eh te escuchamos bueno gracias Federico eh un placer haber conocido a Alicia personalmente a Joel muchas gracias por el apoyo por supuesto siempre es un honor estar con con don Abel aquí esos esas mañanas que se manda ahí en el bosque con los patos enseñándonos la verdad que la gente corriendo es una cosa extraordinaria don Abel usted ha atrasado toda una escuela de youtubers yo recuerdo mucho esos primeros vídeos que vimos y bueno efectivamente yo concuerdo completamente con lo que dice don Abel con el hermano del norte no podemos irnos a las peleas sino que tenemos que negociar y en eso pues Andrés Manuel ha mostrado al continente y al mundo ser un maestro así que por ahí está el tema por ahí debemos ir y yo creo que en ese sentido estoy seguro que la llegada de don Abel a la Ciudad de México se va a realizar estoy seguro que se van a lograr los apoyos invito a todos los hermanos también de Inti Noticias que van a ver este programa en diferido apoyen si pueden a don Abel para justamente lograr ese cometido que va en nombre de las benditas redes sociales del continente a presentarse ahí a la mañanera de manera que todo nuestro apoyo don Abel cuente con nosotros vamos a hacer la cobertura de sus actividades allá ojalá que que todo vaya bien y ahí estamos para apoyar en todo lo que podamos don Abel y gracias México por haberme abierto las puestas de YouTube porque yo empecé con ustedes y vamos a seguir no puedo dejar de terminar mi participación estimado Federico recordando a los 70 hermanos que han muerto en el Perú los más de 1500 heridos todos nuestros hermanos que siguen siendo perseguidos políticos y que ahora pues vemos cómo se ensaña esta fiscalía estos jueces con la ex primer ministra de Castillo que sigue la persecución y todo nuestro cariño nuestro afecto a la familia presidencial que sigue estando protegida en México gracias Carlos Federico por haberme permitido participar en este programa hermano muchas gracias pueblo de México nos llevamos siempre en nuestro corazón por defender siempre a Perú y a la familia presidencial gracias bueno muchas gracias Wilber muchas gracias Joel Alicia pues ahora falta aquí el tremendo don Abel Reynoso que ya con esa peculiaridad que nos dice ahí en el bosque que nos enseña la gente trotando cuando le da su sorbete al mate sabrosamente ahí en su cocina pues don Abel no es un baño de lujo este un baño como en lo mejor de lo mejor ha sido este un regalo de la providencia encontrarme hoy con ustedes y tener la fortuna de participar en este en este encuentro en esta en esta perorata en esta conversata ¿no? muy muy bueno y gracias por comprender la intensidad de la voluntad porque esto es voluntad es amor y el amor es la voluntad de querer amar entonces nosotros somos unos portadores del amor continental así que acrecentar esto es una una tarea y es una obligación yo yo siento todo lo que estoy diciendo como como una misión modesta porque es modesta y entonces contar con tantos cómplices para una cosa así pues es un regalo de la providencia así que yo no quiero extenderme más decirle que soy un agradecido que estaremos este en la mañanera y que a ver si tengo en ese momento la el 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 halo de el halo de Samuel para poder expresar lo que realmente eh ha pasado muchos años como mis sueños continentalismo bueno envidia envidia así le tengo a don Abel en estos momentos porque ya tiene su acreditación ahí sobre todo la envidia nace de este joven en estos momentos digo no pues aquí con don Abel me siento chavalón en estos instantes no lo hace saber cada rato por allí eh es por el ímpetu y por esa alegría de estar en ese recinto que a veces cuando uno ha estado por ahí se lo confieso como que queda uno tan impresionado que no entiende la magnitud del fenómeno que estamos viviendo en este momento cuando empezaba este sexenio eh yo me preguntaba a mí mismo como se dice ahí comúnmente eh me daba un pellizco y en verdad me sentía como en un estado de drogadicción en un estado no real como que los que estaba viviendo los primeros tres años era algo inusual eh con esta aceptación también en las redes sociales que yo jamás me imaginé tener una placa como la de don Abel como que la que ya tiene también Wilmer en estos momentos vivir esta efervescencia política que solo quedaba en una eh en un sueño quedaba en un sueño nada más que algún día podría pasar algo pero yo lo veía tan inalcanzable ahí está la placa de el tremendo Wilmer eh jamás pensamos yo creo los tres estar viviendo estos momentos eh comunicarnos los unos a los otros eh el triunfo del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador eh vuelvo a confesar los primeros tres años me tenía todavía impresionado eh en otro planeta haciendo mis actividades pero todavía no podía yo saborear porque vino de la noche a la mañana como de repente pasó lo de Pedro Castillo allá en Perú que de un momento a otro hubo una revolución en aquellos lados que todavía está causando en estos instantes jamás pensé que yo iba a vivir esto Don Abel a su edad que tiene que ojalá eh yo alcance a estar mínimo unos 10 15 años antes que usted lúcido como usted está en estos momentos íntegro sin tener unas gafas mire aquí Wilmer y Alicia ya poseemos unas gafas por aquí bueno déjame agregarte algo déjame agregarte algo que quizá este faltó el Palacio Nacional es un lugar místico es un lugar cósmico ese lugar físicamente es un lugar cómico hay una energía cósmica en ese lugar por miles de años ahí estuvo el poder siempre de México eso es mágico ese lugar es sagrado por eso más allá de lo que se vea por eso le tengo tanta envidia a usted déjeme decírselo porque yo sé que usted lo va a disfrutar como los días que yo he estado en ese lugar bueno he estado Wilmer en la parte de afuera ya este creo que es impresionado tanto que no alcanza a aquilatar lo que verdaderamente estamos viendo ahí el ombligo ahí estar en el asta de la bandera en el zócalo capitalino Wilmer que ya lo estuviste por ahí estuvimos juntos en algún momento es algo impresionante que yo creo en unos 10 8 no sé cuántos años voy a tener esa nostalgia de ese recuerdo tan bonito de ese lugar cuando voy a empezar a bajar de ese avión en el cual me he subido en estos instantes el día que aterrice yo creo voy a sentir eso que viví en esos momentos como aquellos abuelos que yo tuve que hablaban de Lázaro Cárdenas que hablaban de la revolución mexicana un bisabuelo recuerdo mucho hablaban con mucha nostalgia como si lo volvieran a vivir yo me futurizo de esa manera platicando este sexenio tan grande que estamos viviendo en América Latina yo con esto me despido si quieren agregar algo pues aquí los escucho un abrazo nada más un abrazo a todos bueno un abrazo y no se les olvide cooperar para que Don Abel llegue a este lugar no hay que recordarles que Don Abel no monetiza su canal por cuestiones de su estadía ahí en los Estados Unidos de Norteamérica que es como un exiliado y tiene prohibido tener otros ingresos alternos al respecto pero Alicia está ayudando en esta odisea Joel está ayudando bastante Wilmer invitando también allá en su canal y por supuesto Don Abel en su propio canal para que pueda venir a este lugar ya le pasamos por ahí todos los datos ojalá se comunique en la parte de abajo está el whatsapp de Alicia para que lo haga de una manera más fácil pues vámonos riendo nos vemos a la próxima no se olvide darle like suscribirse a los canales de Don Abel de Wilmer Alicia próximamente y Joel ojalá que pronto nos dé esa sorpresa de estar también en las redes sociales vámonos riendo